Buenas tardes a todos. En primer lugar, quiero agradecer a los organizadores, al Ilustre Colegio de Doctores y Licenciados en Filosofía y Letras y en Ciencias de Sevilla y Huelva, y en particular a la sección de Arqueología, que me hayan invitado a participar en este congreso. Quiero también, por importancia que tienen este tipo de foros, para la puesta en común y discusión de las aportaciones que desde la actividad profesional se hace a la investigación arqueológica. En mi ponencia quiero presentar una serie de reflexiones en torno al asentamiento histórico de Caura, a raíz de una intervención que dirigí en el Cerro de San Juan en 2019. El Cerro de San Juan, como todos saben, se encuentra en Joria del Río, junto al paso del Guadalquivir por esa localidad. Forma parte del Big Zona Arqueológica de Caura, junto con el Cerro de Cantalobos, que se sitúa al norte. La intervención arqueológica se pone en marcha al solicitar el Ayuntamiento permiso a la Delegación de Cultura para realizar una cata en la pista deportiva del Centro de Educación Infantil y Primaria Cerro de San Juan, para verificar los motivos de su deterioro. Así que abrimos… Uy, se ha quedado… Perdón, perdón, se ha quedado… De uno de los ensayos se me ha quedado marcado el rotulador amarillo. Lo siento. Así que abrimos un sondeo de unos 5.50 por 3.30 en el extremo sur de la pista deportiva, que ya tienen ustedes marcados, al que denominamos Unidad de Intervención 1. Pudimos observar que el hundimiento se debía a la presencia de un pozo de cuya existencia no se tenía constancia por parte del Ayuntamiento ni del colegio. El registro había quedado anulado con la construcción de la cancha. Este pozo, sin embargo, seguía en uso. En él desaguaba la vivienda número 49 de la calle San Juan. Creemos que se habilitaría con la construcción a principios del siglo XX de los almacenes de Orozú de Miguel del Maz de la Puente, almacenes que dieron el nombre de Cerro Miguelito al Cerro de San Juan. La vivienda que desaguaba en él aprovechaba la estructura de una de las naves del almacén, al igual que una de las frugías de las aulas del actual colegio. Debido a esta fuga, se hizo necesaria la apertura de una zanja para desviar la acometida de esta vivienda hacia la Red General de Saneamiento. La intervención arqueológica fue efectuada con el siguiente equipo. Como asesores científicos, contamos con don José Luis Escacena Carrasco y doña Rocío Izquierdo de Montes. Como arqueólogo técnico de apoyo en campo, con Miguel Ángel de Dios. Y el director de la intervención, fui yo misma. Se documentaron tres fases de la ocupación humana del cerro. Una fase más antigua, que corresponde a la ciudad turbetana. Seguidamente, viene la estratigrafía relacionada con el almacén de Orozú. Y finalmente, la fase contemporánea, que corresponde al colegio y a la urbanización arqueada. Comencemos con la fase turbetana. En esta fase, fechamos una estructura muraria de 60 centímetros de anchura, realizada a base de mampuestería cadeada de piedra arelisca blanca. El tamaño de los mampuestos y la forma es irregular. Los hay de mayor formato, en torno a 50 por 30 centímetros. Se configuran el cuerpo del muro y otros de menor tamaño, en torno a 20 por 7, que rellenan los huecos y regularizan la cara. El ligante que utiliza es del barro. Entendemos que es el zócalo de un muro con alzado de adobes, como los documentados en las intervenciones anteriores, pero no hemos constatado restos de estos adobes. Esta es la única estructura de época turbetana que hemos podido documentar, debido a que gran parte del sondeo estaba afectado por el pozo y las zanjas de saneamiento relacionadas con el almacén de Orozú del principio del siglo XX, como hemos podido ver en la diapositiva anterior. La secuencia ocupacional en el cerro de San Juan se conoce ya desde los años 90, gracias a las intervenciones arqueológicas llevadas a cabo en el marco del proyecto estuario, dirigido por don José Luis Escafena. Estas dos intervenciones, que están marcadas aquí en azul, mientras que la nuestra está con el punto rojo, estas dos intervenciones, decía, han esta secuencia estratigráfica que comienza en el campo lítico final y perdura hasta la actualidad, aunque con ausencia de representación estratigráfica de niveles correspondientes a las fases bajo medievales y modernos. En el hierro antiguo, el acertamiento conoció un desarrollo urbano especialmente importante. En el siglo VIII se construye la primera fase de un santuario cananeo que se levantó cinco veces entre los siglos VIII y VI a.C. y que podemos ver en estas imágenes con el característico altar en forma de piel de toro y el resto de las estructuras asociadas. Una vez construido el primer santuario, se ordena urbanísticamente su barrio inmediato mediante la construcción de calles paralelas a las distintas fachadas del templo, como podemos ver en esta zona suroeste del templo. Parece que hacia el 570 se produce una destrucción violenta en el asentamiento fenicio. Se constatan muros derribados cuyos escombros no se retiran para alojar encima nuevas construcciones. En este momento se acaba también la vida del santuario que ya no se reconstruye más. En este periodo, según los datos obtenidos en las intervenciones del proyecto estuario, el yacimiento muestra sólo ocupaciones esporádicas. Será a partir del 450 a.C. hasta la conquista romana en el siglo III a.C., cuando Caura experimente un nuevo auge económico y social potenciado por el comercio plurial con la zona púnica de la bahía de Cádiz, pero también por la explotación agropecuaria del sur de la Jarafe y por la pesca en el estuario del Guadalquí. Este florecimiento ha quedado bien atestiguado en la importante producción de cerámica tipo cuas constatada en el asentamiento y en la capacidad para adquirir una singular colección de cerámica de barniz griego, de barniz negro, perdón, griega e itálica. Esta importante vida mercantil se manifiesta también a través de numerosos restos zanfóricos, incluidos algunos procedentes del mundo griego. En la diapositiva podemos ver cómo a Caura llegan importaciones desde distintos lugares del Mediterráneo, destacando el flujo de productos que recibe sobre los demás enclaves urbanos de la misma época. Pues bien, a esta fase correspondería la estructura por nosotros documentada y que atestigua que la ciudad urdetana se extendía al menos desde la ubicación de los cortes del proyecto estuario hasta esta zona meridional del cerro donde hemos intervenido. Aunque un límite más meridional podría ser el constituido por el pozo de nube excavado por el doctor Gregorio Mora en la calle San Juan, esquina con martijeras, y que ha sido interpretado como un posible pozo defensivo de la ciudad protohistórica. La intervención del doctor Mora corresponde con esto. Voy a utilizar otro marcador porque del ensayo digo se me ha quedado grabadas las marcas en amarillo. Digo que la intervención del doctor Mora se corresponde con esta parcela de aquí, que estoy señalando en rojo, donde apareció este pozo nube, donde vemos aquí el perfil y aquí una fotografía del proceso de excavación. Y este pozo continuaba hacia ambos lados de los límites de la intervención. Así que hemos prolongado la línea que marcaría este pozo y que cerraría la pendiente más suave del cerro y por tanto su flanco más vulnerable. En la fotografía que Fernández Chicarro publicó del cerro de San Juan en 1969, se observa, aunque con cierta dificultad, el tratado de la red diaria del asentamiento en la fase más reciente de su ocupación plena, que correspondería con el siglo I. José Luis Escazena refiere que esta ordenación urbanística en Damero puede ser herencia de la fase turritana, ya que en su corteada del proyecto Estuario se observa que las estructuras del siglo I se superponen siguiendo la misma alineación a un urbanismo anterior. Nosotros hemos editado la fotografía aérea del vuelo de los americanos para sentar en ellas, por un lado, en amarillo, la alineación marcada por la estructura documentada por nosotros. En azul, las estructuras del santuario fenicio y edificaciones aledañas, que están señaladas en amarillo, disculpen, y en rojo la trama ortogonal que se vislumbra en la fotografía y que se correspondería con la trama del último asentamiento que ocupó el cerro de San Juan, ya que en la foto tan solo se ha nivelado parcialmente el sector sur para la disposición de los almacenes de Oro Sur, que sería este sector de aquí. Podemos ver que la alineación que marca nuestra estructura es perfectamente compatible en términos de ortogonalidad con las alineaciones que dibuja el crecimiento desigual de la vegetación a causa de la existencia de estructuras en el subsuelo. No ocurre lo mismo con el santuario fenicio, que muestra una orientación distinta. Esto puede deberse a los motivos fundamentales, o bien las necesidades de orientación ritual insertan en el entramado urbano un volumen tirado con respecto al resto de las manzanas del asentamiento, o bien el asentamiento turdetano no debe nada en cuanto a organización espacial al fenicio, como ocurre por ejemplo en Gadil, según las últimas excavaciones llevadas a cabo en el teatro de la tía Norica, donde se han llegado los niveles más antiguos de la vieja cara. Para optar por una u otra hipótesis, requeriríamos disponer de más datos de los que por ahora tenemos. Quizá cuando se publiquen los datos de la intervención llevada a cabo por José Gutiérrez Bellado y su equipo, que se realizó apenas unos metros al norte de donde se sitúa el santuario, podamos aclarar este asunto. Se ha propuesto que a partir del siglo I d.C. el núcleo urbano descienda desde el cerro hacia el sur. Nosotros planteamos más bien una convivencia dual de dos comunidades, la turbetana en el cerro de San Juan y un grupo no muy numerosos en los primeros momentos republicanos de itálicos en la zona baja del cerro, extramuros cerca del puerto, de cuya actividad pretenden participar. El puerto lo ubicamos en esta zona, marcada con las flechas y resaltadas con el marcador amarillo. No podemos imaginar en los primeros tiempos una caura romana con sus instituciones y sus lugares públicos, cívicos y religiosos, sino un grupo de comerciantes itálicos que se instalan en un barrio comercial o emporio en las cercanías del puerto, ubicado en la encenada que se configuraría en aquellos tiempos al ir a desembocar el río Curio en el Guadalquivir y que podemos ver en este mapa donde se hace una graduación de las cotas y se resalta en azul las cotas más bajas que constituirían esa encenada. Las dos comunidades convivirían manteniéndose las instituciones políticas y sociales turdetanas, ya que no consta que Caura fuera sometido al forcer romano de la fundación, sino que seguiría siendo ciudad aliada o estipendiaria manteniendo su independencia como colectividad a cambio del pago de impuestos a la potencia romana. En este sentido el profesor Francisco José García Fernández destaca que el estatuto peregrino de Caura no deja lugar a dudas sobre el peso que debió tener el sustrato turdetano en la gestión de sus propios recursos durante los primeros siglos de la romanización. Estas poblaciones, sobre todo las situadas en la orilla derecha del Guadalquivir, debieron de mantener su integridad territorial y organización interna sin apenas modificaciones como comunidades peregrinas. Es más, buena parte de las mismas acuñaron monedas de forma autónoma durante los siglos II y I a.C. con tipos y leyendas propias que hacían alusión en la mayoría de las ocasiones a la entidad ciudadana, como OCE, CAURA, ORIPO e IIPA, e indirectamente al origen cultural de las élites que actuaron como autoridades emisoras, si tenemos en cuenta algunas amonelaciones de carácter público. Queremos hacer notar que las estructuras portuarias documentadas tanto en la calle San Juan, en la esquina Martijeras, en las excavaciones del doctor Gregorio que hemos aludido anteriormente, como un poco más al sur de esta calle, en la esquina esta vez con Méndez Núñez, tratadas en las primeras fases en los siglos I y II d.C., utilizan técnicas constructivas distintas a las estructuras datadas en esta misma época en el cerro de San Juan. Mientras que estas últimas continúan empleando el sistema fabril de estócalos de manpuestos y alfados de adobes que se han documentado no solo en este asentamiento, sino también en otros de época protohistórica, las construcciones portuarias utilizan el ladrillo, nunca el adobo. Quizá podamos ver en esta diferenciación de técnicas constructivas una distinción de comunidades en un primer momento de la romanización. La comunidad tubdetana que está asentada en el cerro y que continúa con la tradición heredada de los colonos senitas y la comunidad foránea de itálicos que se instala en el puerto empleando ladrillos de modulo romano. Esta convivencia de itálicos y autóctonos en espacios distintos de una ciudad con una tradición urbana previa se constata en otros lugares del sur de la península ibérica. Como nos narra García Gelaber, en Turdetania algunas aportaciones demográficas itálicas se iban asentando en ciudades creyentes, originando en algunos casos comunidades mixtas, creando auténticos barrios foráneos que se añadían a los antiguos. Las ciudades que así se conoce el nombre de Dípoli y pueden verse en Itálica, fundada sobre un núcleo turretano anterior, Cartella, cuyo topónimo denuncia el origen púnico del lugar, Ispalis, Córdoba, en donde se hago cuenta que romanos indígenas eran vecinos y donde está constatada epigráficamente la existencia de un vipus forensis. También en Gades, Escarmona, etc. Hay que tener en cuenta que el poblamiento indígena se encontraba situado en las zonas más idóneas y que el conquistador romano se impuso para organizarlo. Con el paso del tiempo, el sigiloso manto de la romanización homogeneizaría ambas comunidades, aunque hay que hacer notar que en el cerro de San Juan no hay evidencias de ocupación entre los siglos II y XX. A excepción de un pozo medieval. Nosotros, corroborando este vacío de información, no hemos documentado niveles estratigráficos que podamos asociar a esta cronología romana medieval. Sobre la estratigrafía turretana, que se representa con el número 7, se depositan directamente los rellenos contemporáneos. En primer lugar, un depósito de color rojizo, que corresponde con la unidad estratigráfica 6 y que relacionamos con un nivel de acondicionamiento de la superficie del cerro para la instalación del almacén de Orozuf de nivel del mar de la Puente. Sobre este se dispone una mejora de terrenos para la construcción de una primera cancha deportiva. La necesidad de reparar esta hace que se opte por la construcción de una nueva, para lo cual se coloca sucesivamente una capa de hormigón, otra de alquitrán y finalmente el aglomerado de la cancha actual, a cuya reparación hemos procedido. Por su parte, en la zanja, tan solo hemos documentado niveles contemporáneos. Bajo la solería actual de la calle, se dispone su cama de cemento y un nivel de hormigón que pudiera corresponder con una pavimentación activa. Seguidamente, observamos un relleno con inclusiones de cascote heterogéneo que cubre un nivel de uso realizado con gravilla de calibre pequeño y artilla roja. Este nivel de uso lo relacionamos con la unidad artigráfica 6 del sondeo, es decir, con la cota de uso de la esplanada de los almacenes de Odo Sur. Bajo este, se dispone un relleno homogéneo de matriz arenosa y color castaño, la unidad 18, que contenía materiales cerámicos de principios del siglo XXI. Consideramos, pues, que la unidad 18 se corresponde con un nivel de aterrazamiento de esta zona sur del cerro, cuya caída en ladera obligaría a nivel de nivel de esta zona meridional para conseguir la esplanación que observamos en la fotografía de principios del siglo pasado del cerro Miguelito. Así, la esplanación del cerro para la construcción de las instalaciones del almacén de Odo Sur, por un lado, y los centros educativos, por otro, requirió tareas tanto de desmonte en las cotas más altas como de aportes en las más bajas, como requiere la lógica constructiva. Vemos que en el poste A del cerro de San Juan, donde se ha documentado una potente estratigrafía arqueológica de unos siete metros, los últimos tres metros son de cronología contemporánea. Estos tres últimos metros contemporáneos nos están hablando de aportes y no de desmonte, y aún así se observa el comportamiento estratigráfico que se da en el resto de las intervenciones practicadas en el cerro de San Juan, es decir, la superposición de los niveles contemporáneos directamente sobre los del siglo I y II después de Cristo. Esta ausencia de niveles estratigráficos desde el siglo II después de Cristo hasta el siglo XX se ha venido interpretando como producto de procesos de acerrazamiento y desmonte a raíz de la construcción de los dos centros educativos que ocupan el cerro en la actualidad, pero hemos visto que también se dan procesos de aporte, tanto en el corte A del proyecto estuario como en nuestra zanja de la calle San Juan. Así que proponemos que la ausencia de representación estratigráfica de los periodos tarroactivos, medievales y modernos se deba más bien a una reducción de la importancia del asentamiento de Coria a partir de finales del siglo I y principios del II, quedando como un pequeño enclave portuario y pesquero pero desplazado en el papel que ha jugado hasta ahora en el tráfico mediterráneo por el puerto de Hispán. En este sentido, hay que destacar que no se conocen estructuras propiamente domésticas más allá de las que podamos atribuir cuyos niveles llegan hasta el siglo I y II, como decimos. A partir de esta época, las intervenciones documentan únicamente estructuras comerciales e industriales, almacenes, hornos y también funerarias ubicadas en las laveras del cerro, no en su cima. ¿Dónde está la romana? ¿Y la medieval? ¿Es posible entonces que la erosión y los procesos deposicionales hayan borrado toda huella de 18 siglos de historia urbana? Tan solo se ha documentado en el cerro de San Juan un pozo medieval rompiendo niveles previos. Queremos exponer aquí, por tanto, la hipótesis de que el asentamiento en las cotas más altas del cerro de San Juan perdiera su carácter urbano y se convirtiera en una ocupación esporádica y puntual que deja una menor huella estratigráfica, lo que explicaría la ausencia casi total de datos pertenecientes a fases posteriores al siglo I y II. En el caso de la etapa medieval, la ausencia de registro es un estado más ajusteada, datándose en estas fechas tan solo un horno excavado en la ladera occidental del cerro en la calle Cervantes, esquina Contejares, que corresponde con el triángulo de color rosado. Son escasas las noticias que recogen las fuentes escritas sobre la caura islámica. Después del Emirato, relatan el desembarco de los vikingos en el año 844, saqueando el asentamiento y asesinando a la población. Francisco Franco Sánchez, especialista en el estudio de invasiones normandas en la Edad Media, nos relata que estos pueblos escandinavos a mediados del siglo VIII emprendieron sistemáticas incursiones contra el flanco atlántico de la península ibérica, sufriendo las consecuencias de sus depredaciones tanto los pueblos llanos del norte como los musulmanes del sur. Es conocido como desde el siglo VIII, desde sus hogares centrales en Dinamarca, sur de Noruega y en menor medida desde el sur y centro de Suecia, van atacando cada vez costas más meridionales en unas campañas estivales que en ocasiones llegan a durar años. Sus ataques eran dirigidos contra poblaciones costeras y siempre que era posible penetraban hacia el interior por vía fluvial, Tajo, Guadalquivir, Ebro, etc. Gracias a que sus barcas poseían una quilla poco profunda que les permitía tanto navegar por el mar como adentrarse por estuarios y ríos. De este modo estudiaban bien sus objetivos, dirigiéndose hacia las poblaciones más desguarnetidas de defensa y con muchos habitantes. Con ellos se garantizaban un botín seguro en bienes muebles, oro y alajas, pero también esclavos. Aunque las tropas cordobuesas tuvieron una victoria incontestable sobre ellos, Abd al-Rahman II necesitó movilizar todos los recursos militares y económicos del estado para atajar una partida a los estados miles de guerreros, empleando así casi cinco meses en poder expulsarlos de la turística. Pues bien, la incursión en cauda de los vikingos queda descrita por Al Udri del siguiente modo. Amanecieron la mañana del lunes en el pueblo de Coria, donde les presentó combate las gentes del castillo. Coria está de la ciudad de Sevilla a 12 millas. Se enfrentaron y fueron derrotados los musulmanes la mañana del lunes 12 de Muharram, muriendo gran número de ellos. Los normandos quedaron en Coria el resto de la vida. Vemos que Coria es mencionada por Al Udri a la altura del siglo IX como un hispin. En esta versión que hemos ofrecido del profesor Rafael Valencia se escoge el término castillo para traducirlo. Sin embargo, el propio autor en su tesis inédita define hispin como un término genérico que engloba una serie de poblaciones cuyo fin primordial era el defensivo, o bien hacía referencia a núcleos que contaban con cierto sistema de defensa. La definición clásica de Kinsen podía ser la de un recinto defensivo situado en un lugar elevado y protegido por una muralla o precipicio. Por su parte, el diccionario árabe español de Federico Corriente define la labor, hispin plural, hispin, como fortalecerte, baluarte, torre, ciudadela, acrópolis, fortificación, defensa, parapeto, armas defensivas e incluso en un sentido menos literal como castidad u honra. Es decir, que un hispin es una ciudadela situada en un lugar elevado y por cierto sistema defensivo. El hecho de que los habitantes de Caura salgan de su ciudadela, es decir, de una plaza fuerte donde podría haberse resguardado del ataque de los vikingos que no atacaban poblaciones bien defendidas porque tan solo buscaban una raza rápida para obtener botín, nos hace pensar que la función del enclave en época emiral era la del control y defensa activa de la puerta del valle de Guadalajiri. Un poco más tarde, a finales del siglo IX, las fuentes relatan como el rebelde Curaid Ben-Haldun se hace fuerte en Coria en el curso de sus enfrentamientos con el emir cordobés Abdalá en el 889. Y de nuevo se hace referencia a Coria como una plaza fuerte. Dice la cita, Curaid Ben-Haldun se apoderará del castillo de Coria del río sobre el Guadalajiri, mientras Abdalá Ben-Hashash tomará Carmona. Estas operaciones, acometidas simultáneamente, tienen las dos éxitos. Y al mismo tiempo, Curaid, la de un rebelde de Lebrija, saquea una isla del río propiedad de un omeya acaudalado y se lleva 100 yeguas y 200 vacas. Se refiere al hablar de esta isla que saquea desde su posición fuerte de Coria a Capetel, hoy isla menor, donde el río se dividía en dos brazos y donde los buenos pastos que se criaban en la región pantanosa favorecieron desde antiguo la cría de ganado de pino y vacuno en régimen de libertad, tal como hoy se practica en el corto de Doñana, donde una vez al año se efectúa la saca de las yeguas que pasen allí en libertad para la venta de potros en la ciudad del monte. Luego los documentos se mudecen ya que el teopónimo Cura no volverá a aparecer hasta el siglo XIII en la obra geográfica de Yacud, donde se recoge como alquería de Sevilla, ya no es un dísel ni un puerto. De hecho, nos llama la atención que en la descripción que Al y Drisi hacen en el siglo XII del itinerario de Sevilla-Algeciras por vía Pudial Marítima no se mencione a causa. En los últimos años se ha excavado un importante asentamiento medieval con raíz de estado antiguo en el denominado Yacimiento de Río Pudio, que se identifica con Ulcina y que precisamente acaba de presentar mi compañero Pablo Garrido. Como hemos visto en su presentación, le he pedido prestado este mapa que él también ha puesto. Como hemos visto presentación, se trata de un asentamiento de gran extensión, se han excavado unos 3.600 metros cuadrados de trastado urbanístico, constituyendo tan solo una pequeña parte del núcleo habitado completo. Aunque existen evidencias indirectas de ocupación emiral y califal, el asentamiento urbanístico empieza a desarrollarse como tal a partir del siglo XII y será abandonado tras la invasión de los venineríes en el siglo XX. Nuestra propuesta es que tras la incursión vikinga y los episodios de inestabilidad de la rebelión de Kuraib Ben Haldú, la población tiende a sentarse más al interior. En una zona protegida como es el cerro donde se ubica este yacimiento de río Judio a dos kilómetros de Koria adquiere una importante vía de comunicación a través de la jarafe, produciéndose el desarrollo de esta aldea rural surgida en origen al amparo de la montaña, pero que luego se convertirá en un núcleo habitado de la mayor magnitud. De modo que la actual Koria quedaría descolada con una ocupación minoritaria vinculada a su puerto y a su actividad pesquera, mientras que el desarrollo de un núcleo habitado de mayor envergadura se trasladaría río Judio arriba. Francisco Franco, que ha estudiado las repercusiones sociales de los ataques normandos a las costas de la península ibérica en los que todavía no operaban con una caballería ligera y la configuración de un heterogénimo ejército andalusí difícil de movilizar con la actividad y controlar, ya que estaba conformado por tropas de señores árabes, levas de las provincias y un reducido núcleo de mercenarios controlado directamente por el emir, provocaban que la población tuviera que huir de los ataques militares a zonas alejadas de las costas. Otro argumento que apoyaría esta hipótesis es que la envergadura del yacimiento de Ufina, tal como nos lo ha presentado Pablo Garrido, con tres mil seiscientos metros cuadrados excavados de abigarrado urbanismo medieval, nos habla de que lo documentado solo sería una pequeña parte de la próspera aglomeración poblacional a solo dos kilómetros de la coria actual. Nos parece poco probable la existencia de dos núcleos habitacionales de primera magnitud tan cercano según el patrón de asentamiento del mundo rural andaliciano. Así que, siendo Caura un enclave estratégico para las actividades comerciales y marítimas, ofrecía unas condiciones pésimas para la explotación agrícola del territorio, pues se trataba de apenas un promontorio rodeado de agua. La tendencia a la centralización del comercio imperial en el puerto de Hispalis restaría importancia al puerto de Coria, que fue perdiendo peso en la red de asentamientos. Estos condicionantes económicos, junto a los episodios de inseguridad militar narrados, justificarían que el núcleo urbano de Coria quedase semidespoblado, ubicándose en el cerro de San Juan, sobre los restos de la antigua Caura, una estructura en las fuentes como Castillo, Ciudadela o Fortaleza, con la función de vigilar el estuario y de la que, por el momento, no tenemos datos arqueológicos. A partir del siglo XV será cuando estos condicionantes hídricos se suavicen por colmatación de los antiguos canales fluviales, lo cual permita la ocupación de tierras más bajas al ser el cerro de Caura y al hilo de la repoblación cristiana. Este fenómeno también ocurre en otro enclave turdetano, como es el de Utrera, donde el asentamiento protohistórico, documentado arqueológicamente en las inmediaciones de Santa María de la Mesa, no da lugar a una continuidad urbanística, sino que se produce un hiatus en la ocupación hasta la repoblación cristiana, que es la que dota a la ciudad de la fisonomía urbana histórica a partir de una fundación prácticamente esnoga. Tanto Coria como Ucina, así como otra alquería denominada Loya, son incluidos en el repartimiento que hicieron los monarcas castellanos tras la conquista de Sevilla. Nuestro territorio se da a vallesferos catalanes, parte de Cuyajuar, Moneda, Sevilla, Cinturones, ha sido documentado por nuestro compañero Pablo en el yacimiento de Río Pribil. En conclusión, y para terminar, lo que queremos proponer en este trabajo a la vista de la revisión de las fuentes y de los datos que ha aportado la arqueología sobre la ciudad histórica de Coria del Río, es que la importancia del opidum turdetano de caura desarrollado a partir del emporio veniendo con la romanización de la Bética y la ocupación islámica de Al-Andalus, debido a la basculación progresiva de las estrategias productivas a nivel local, desde una afanosa actividad comercial, la cual justificó el emplazamiento del primer asentamiento semita hacia actividades que se encuadran en el sector primario, como la agricultura, la pesca y la ganadería, para las cuales el promontorio de caura no estaba del todo bien posicionado. De este modo, planteamos que la ausencia de datos arqueológicos de época medieval, que tradicionalmente se ha venido incluyendo como producto de la eliminación de los estratos correspondientes a esta fase histórica por causa de procesos postdeposicionales antrópicos, sin menospreciar la actividad de estos, pueda deberse a una reducción considerable del poblamiento ya que se desplaza hacia zonas del interior más seguras y proficias para la actividad agropecuaria. Eso es todo. Muchas gracias.